Raúl Jalil, en abril voy así voy por la reelección. En la mañana de hoy, el gobernador de la provincia Raúl Jalil, habló de su postura de realizar las PASO en septiembre y también añadió que en abril va a definir si va por la reelección. Lo vamos a definir en abril dijo Jalil en diálogo con Radio La Red. Asimismo, el mandatario catamarqueño agregó, en la constitución provincial, tenemos reelección indefinida. Pero tanto Lucia Corpaxi como yo, pensamos que es suficiente. Si bien hemos presentado proyectos para reformar nuestra constitución, pero no hemos tenido el apoyo del frente opositor.